¿Alguna vez te imaginaste que podías hacer tu propio jean en el corazón de Chacra de Coria? Es posible, llegamos hasta Espíritu Zorro, esta destilería que nos va a hacer vivir una experiencia única. Alessandro Conti, él es enólogo, maestro destilador y nos va a contar acerca de este mundo. ¿Cómo estás Ale? Bien, todo bien, bienvenidos a Espíritu Zorro, acá nos vamos a sumergir un poquito en el mundo de las bebidas espirituosas. ¿Arranquemos? Vamos, vamos. Vení, vení. Seguime porque ahora vamos a conocer la cocina. ¿Qué es esto que estoy viendo acá que no lo había visto antes porque no es igual que una bodega? No, bueno, esto es una rama de la enología, podremos decir. Lo que tenemos acá es un equipo de destilación simple, a fuego directo, es la forma de destilar más artesanal que puede haber. ¿Sería el rincón creativo de la expresión? Esta es, yo también le digo un poco, una sala de juegos y es nuestro túnel de degustación. Acá nosotros con los turistas, ellos pueden desarrollar una receta rápida de gin en su momento con su impronta, eligiendo ciertos botánicos. En su momento nosotros siempre dejamos una muestra de lo que vamos haciendo con los turistas, que también es una forma de investigar al mismo tiempo qué se puede ir extrayendo a la hora de hacer un gin y usando distintos tipos de botánicos. En estos frasquitos nosotros tenemos distintos botánicos macerados en una solución hidroalcohólica al 60%, en los cuales a los turistas les demostramos que se pueden extraer los espíritus o los sabores y aromas, por eso se llaman bebidas espirituosas. La idea es, yo te invito a hacerlo, si quieres que tapes un frasquito y huele, y vas a ver que vas a extraer los aromas o los espíritus de estos botánicos. Vamos a jugar. Llegó mi turno, estoy acá en el laboratorio. Claro, acá vos ahora vas a diseñar tu receta de gin. A ver, vamos a seguir algunos tips, como para que no salga nada raro. Pero la idea es la siguiente, nosotros partimos un alcohol, que previamente ya lo tenemos macerado, con un poco de enebro, porque el enebro es una semilla que necesita más tiempo de extracción, y la cual tenemos una selección de botánicos que a tu gusto, no superando un máximo de 15 gramos, vos vas a elegir y va a ser los ingredientes de tu futuro gin. No, 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 no. No, 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 no. Ya estoy, me siento como media bruja en realidad. Bueno. Con el caldero. En realidad las mujeres eran muy importantes en la alquimia. Además vamos a agregar, para hacer un poquito de barrio de vapor, que es otra forma de destilación, vamos a agregar unas flores de lavanda de nuestro jardín, como para darle otro toque distintivo. Y bueno, armamos nuestro equipo de destilación. Es lo mismo, nada más que un equipito más chiquito. Y bueno, ahora vamos a empezar el proceso de destilación. Muy bien. Ya pasaron los 20 minutos. No podía más de la ansiedad. Y acá está. Esto que ven ya es el destilado. ¿Y lo puedo probar, Ale? Lo puedes probar. Si te animás a mojarte apenas el dedo, tiene una agregación alcohólica elevada. El gin, para que se convierta en gin, hay que hidratarlo. Se baja la agregación con agua. Agua de osmosis. A ver. ¡Ah, pica! ¡Guau! Impresionante los aromas y los sabores. Sí. Si vos te ponés un poquito más finita a la hora de interpretar lo que estás sintiendo, vas a encontrar lo que agregás. Logré un destilado bien dulzón. Y ahora sí, esta es mi creación. El destilado que acabamos de hacer esta tarde junto a Ale, que nos enseñó un montón. Lo vamos a firmar. Bueno, ¿qué desafíos? Y les prometí que traía la solución para la voz de Sofí. Y acá está. Claro, porque ahí podés vivir tu propia experiencia. Puse, bueno, la semilla principal que se usa para hacer el gin es el enebro. Después le puse anís, le puse... Vamos a dejar que... En realidad vamos a dejar que ustedes adivinen cuáles son esas notas. Tengo miedo. ¿Desayunaron hoy, chicos? Sí, un cafecito. Están los chicos de la Universidad Cuyo acá acompañándonos. Gracias al profesor Carlitos Hernández. Vamos a hacer la degustación en vivo. Un shotcito así, claro. Pero solo mojense los labios, chicos, porque... Tiene aproximadamente 43 grados. Me gustaría que primero procedas vos, Felicitas, porque quizás no estás queriendo envenenar. Mirá los chicos cómo miran. No, no, no. No va a ser la gran Gisaburaro. Estaba ahí de fondo la cortina de Breaking Bad, pero quédense tranquilos. Gracias a los chicos de la UNC que están aquí con nosotros. Saluden. Claro, no entienden nada. Y sé qué hacen a esta hora de la reaccionada tomando gin. Felicitas, arranca vos. Porque no muere nadie. Bien. Esto no iba con gaseo, o sea, con pomero. No, 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 porque tienen que ver, tienen que sentir bien, degustar. ¿Tiene toques de anís? Claro, tiene toques de anís. Pero sí lo dijo. Ay, lo dije. ¿Qué más? Tiene... Oh, viste, ya cuando lo lees te invas. Sí, sí, sí. Es muy adomático. Aparte yo tengo, para el olfato soy... Sí, sí. Vamos al uníselo. Dale. ¿Le echaste perfume? No. Uh. 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 Eh. Lo que te quedaba de cuerda vocal acaba de ser... Permitimos flashear. Pero tiene lavanda. Tiene lavanda. Te gané. ¿Qué va a tener lavanda? Tiene lavanda, muy bien. Tiene enebro, lavanda, anís, jengibre, coriandro. Jengibre, una. El jengibre te va a hacer bien para... Bueno, la verdad es que es una linda experiencia. Viva que le fue volviendo la voz. Yo le dije que le iba a ayudar. Te dejo acá, mira, Sofí, tomátele. Llévatele ahí. Ahí, al tecito de manzanilla. Oh, yo siento que va vacía, atravesándome las tripas. Es una linda experiencia porque no hay muchos lugares que nos permitan ser parte de la producción. Y en esta destilería se puede hacer en espíritu zorro. Tenemos premio. Sí. Para aquellos que quieran vivir esta experiencia también, tienen que responder una pregunta. Y es, ¿cuál es el cereal principal que se usa? Lo acabo de decir, lo contamos también. ¿Cuál es el cereal principal o la semilla principal que se usa en la producción del jean? Quien responda, hay una experiencia para dos personas para vivir esto. Es sentirse como que estás en Breaking Bad. Sí. Estás travesándome. Pero está riquísimo, quiero decir. Está orgullosa con lo que había creado. Claro, uno no lo suele tomar así. Le pone una gaseosa de pomelo, una ruta, una tónica. Pero bueno, lo vamos a guardar para alguna juntada, lo vamos a hablar. Mañana decimos el ganador, chicos. Gracias. Gracias.